¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que fue un casting en vivo, nunca antes visto, es un chico así súper pila y más que todo fuerte, rápido creo que nos demostró y le impresionó al director técnico. Cuando pasó la escalera en B me sorprendió mucho que fue una persona decidida y la pasó, entonces eso significa que viene a aportar. Yo creo que ya se robó el cariño de toda la fanática azul, no solamente por su actitud, sino también porque demostró que tiene la fuerza. Casi nadie se atreve a entrar hasta el switcher y Fercho como bueno entró ahí, Dios mío, con tanta confianza. Lo vi imperativo, medio loco. Llegó un refuerzo bueno, que cuenten conmigo siempre y que vamos a darle con toya a salir campeón esta temporada con los azules. ¡Vamos! Fernando no solo impresionó a los combatientes, sino también al público y a todo RTS y los puso a bailar salsa choque, chas, chas. Amiga, venga acá, ¿qué tal le parece a tu mente al frente del equipo suyo? Está guapo. Ya que está parada, baile RTS hasta cinco, siete, ocho. Uno, dos, uno. Eso, rayado. Eso. Está guapo, ¿verdad? No puedo decir nada en televisión, es que nada. ¿Por qué? A ver, me voy a hacer, me voy a bailar. A ver, ¿estás guapo o sí o no? Sí. ¿Te gusta el chico guapo? Sí, está. Está lindo. Está lindo. Está lindo. Dice los bracitos, ras, tas, tas. El pesito, tas, tas. Eso, ras, tas, tas. ¿Qué tal te parece, Fer? Está súper guapo. Las pequeñas pestañas. Gracias. Tintas de nuevo participante. Muy bien. ¿Te gusta, Fer? Claro. Me gusta ahorita para Fer, que es muy guapo. Tas, dice ras, tas, tas. La singulita, tas, tas, tas. Dice ras, tas, tas. Imagínate, mira, tienes a mi integrante a tu lado. ¿Qué opinas? Guapo. ¿Te gusta? Sí. La cinturita, eso, vamos. Eso, la cadenita, eso. Ey, 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 ey. Ey, eso. Ey, ey, ey. Muy bien. La verdad que yo te deseo las mejores de las bendiciones y que te vaya súper bien en combate. Fer, y esto es... La nueva de combate. ¡Combate!